Hola, bienvenida al podcast con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa. Creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hola, buenas tardes. Hoy estamos en este episodio con las chicas de Pinterésate. Nuria Guirao y Sahara Larroda están aquí con nosotras para contarnos qué es este negocio tan guay y que tanto promete de Pinterésate. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Noe. Bueno, qué ilusión tenerlas aquí, las conocí hace un tiempito, justo antes del confinamiento. En un evento aquí de Mallorca. Sin saber, ya las quería entrevistar por separado. Ya hablas conocido en ese evento. Y lanzaron Pinterésate y dije, bueno, primero juntas y luego por separado. Contarnos qué es Pinterésate. A ver. Pues, vale, pues voy a ver yo. Nada, yo soy Sahara, para que sepáis mi voz. Pinterésate es un negocio que, bueno, como has dicho, hemos lanzado Nuria y yo para que aquellos negocios que no sepan o que hayan identificado que Pinterés Marketing va a venir y ya está pegando fuerte, pues que tengan los recursos necesarios, consejos, guías, formación, para que se puedan convertir en Pinterés Pro y así atraer más tráfico a su web, convertirlos en negocio y, bueno, tener un negocio más rentable y que Pinterés forme parte de su estrategia de marketing. Hasta ahora, al menos aquí en España, Pinterés, se veía como una app, una web en la que podíamos inspirarnos, buscar imágenes bonitas, ideas chulas para nuestro negocio, para nuestra vida, para nuestra casa. ¿Cómo damos ese salto al marketing, a usarlo como una herramienta de marketing en nuestros negocios? Bueno, pues resulta... Bueno, yo soy Nuria, por si no me habéis oído la voz. Bueno, de hecho, Pinterés, de forma personal, se sigue usando así, porque la mayoría de los usuarios que la utilizan, la utilizan precisamente porque o están pensando en hacer algo o en comprar algo. Entonces, entran con esa idea de inspirarse. Y sí que es verdad que la mayoría lo que desconoce es el potencial que tiene para impulsar también tu negocio y combinarlo también no solamente con las otras plataformas que ya estamos más acostumbrados, como que ya tenemos dado por hecho que hay que estar obligatoriamente, como pueden ser Facebook e Instagram, pero también la diferencia es que la estrategia tiene que ser diferente porque Pinterés no es una red social, es más bien un buscador visual, digamos algo más parecido a lo que sería Google Imágenes, pero digamos que ya la gente cuando entra en Pinterés es porque tiene o quiere ver una idea como más visual de eso que quiere comprar o que quiere hacer. Entonces, sí que es verdad que como negocio, si tú tienes tu propia marca personal o tienes un negocio, también aplicando una estrategia de marketing puedes ganar muchísima visibilidad y también convertir ese tráfico en clientes. Y nada, yo añadiría que eso, que la gente conoce el lado personal porque todo el mundo se va e inspira, pero hay mucha gente y muchos negocios y muchos incluso estrategas de marketing y gente que se dedica al marketing que desconoce el potencial que tiene como, bueno, como otra herramienta, plataforma más para usar en tu estrategia. Sí, aquí en España es un gran desconocido, al menos de momento, o estamos recién empezando a escuchar, Pinterest Marketing, ¿cómo surge esta idea de Pinterésate? Pues la idea surge hace muchos años. Yo la tenía ya, la verdad, desde hace, bueno, creo que tres o cuatro años, la verdad. Porque como vivía en Inglaterra mucho tiempo y allí sí que es cierto que va mucho más adelantado y también pues la, ¿no? Estados Unidos siempre va un poco por delante, sobre todo en temas de marketing, pues yo ya había identificado esta tendencia que venía y que cada vez tenía más peso. Pero me faltaba una parte, me faltaba una pieza del puzzle, ¿no? Que era pues lo que es la estrategia de pagado que luego hablaremos, ¿no? Porque la gente que sí que conoce Pinterés como para marketing lo conoce como tráfico y SEO, pero es más que eso. Y sobre todo que, bueno, que como hemos comentado una cosa antes, Pinterésate lleva, o sea, Pinterés lleva mucho, muy poco tiempo en España. De hecho, Pinterés Ads solo lleva un año. Entonces, bueno, me faltaba eso. Esta parte que yo decía sí o sí quiero una socia y como conocí a Nuria, pues nos conocimos a través del evento emprendedor, empezamos a hablar y una cosa lleva a la otra y surgió la magia y decidimos hacer un 50-50 y lanzar Pinterés al tema. Es curioso, es la primera entrevista que tengo con dos emprendedoras que llevan un negocio a dos, digamos. Siempre han sido entrevistas con una única invitada que lleva a su propio negocio, su propio proyecto. ¿Cómo es la experiencia de emprender en sociedad? Pues la verdad es que para nosotras está siendo muy buena porque nos complementamos muy bien. Y la verdad es que las dos, como tenemos, digamos, la misma visión empresarial, sí que es verdad que luego personalmente somos bastante diferentes. Yo soy mal de pasar a la acción en plan de mejor hecho que perfecto. Y mira que yo hace unos años era muy perfeccionista, pero con el tiempo se ve que he ido limando esto y me va de maravilla. Y sí que es verdad, no, no, venga, sí, lo hacemos ya y luego ya lo vamos mejorando. Luego sí que es verdad que me gusta todo súper, súper planificado y ahí sí que he tenido que aprender un poquito a ser más flexible porque Zara sí que es muy creativa y de momento pues le viene la inspiración, ¿no? Sí. Que tenemos nuestros planes, ¿eh? Nosotros tenemos nuestros planes que las dos, como ha dicho Nuria, nuestra organización semanal y luego tenemos los opcionales porque luego hay fuegos que apagar o otras cosas que no salen. Sí. Pero de momento creo que sí, ¿no? Que estamos funcionando muy, muy, muy bien. Sí. Y es porque tenemos el mismo objetivo y la misma visión a largo plazo y los mismos sueños. Y una cosa que sí que quería comentar por lo que has dicho, que somos dos marcas personales, ¿no? Como Zara Larroda, que yo soy estratega y consultora de marketing 360. Ahora os iba a preguntar qué aportabais, así de hacer una presentación más formal. Vale, vale. Que era por esas dos piezas, ¿no? Os iba a preguntar qué aportabais cada una a Pinterest. ¿Cuál es esa pieza que cada una aporta en el puzzle? Vale, pues como yo estaba comentando, yo soy más estratega de marketing 360, de negocios, de lo que es la visión global y lo que es la marca. Por eso a veces Nuria dice, mejor hecho que perfecto. Y yo, ay, es que no está perfecta la marca y la coherencia. Y ella es como, ya lo mejoraremos. Y en eso sí que me viene súper bien, porque si no yo estaría ahí como el marketing perfecto que siempre he hecho, ¿no? Pero aquí es como, venga, nos lanzamos y ya lo mejoraremos. Y eso, yo llevo más lo que es la estrategia de negocio, lo que es la marca y lo que es la creatividad y las ideas. Bueno, ahora te contaba, Nuria. Y yo, bueno, como parto de que soy tráfico digital, pues aunque las dos somos estrategas, sí que es verdad que a mí se me da mucho mejor lo que es el tema de la ejecución y la publicidad. Entonces yo creo que nos complementamos bastante bien por eso. Sí, porque vemos, por ejemplo, el Pinterest Marketing no solo como SEO, que es lo que la mayoría de la información o contenido, será lo que íbamos viendo, informaciones. Y nosotras lo vemos como que es mucho más allá. O sea, no solamente SEO, que también te puedes posicionar, pero es cómo cierras esa venta o cómo llegas a convertir todo ese tráfico en clientes. Porque tú no solamente quieres atraer tráfico, tú lo que quieres es tener clientes. Entonces ahí tiene que haber una estrategia de marketing. Que es donde dos cerebros, pues al final hay dos cerebros estrategas de marketing con todo el bagaje que ambas tenemos y con toda la creatividad que ambas tenemos también, es donde surge la magia y el boom. Pues escucho y es como casi idílico, porque en esta... No, os digo por qué, porque en esta época, sobre todo en esta era post-confinamiento, en confinamiento todavía, según como lo queramos mirar, se han intensificado de alguna manera mucho más las comunidades de mujeres y los grupos de mastermind, los madrinazgos, ¿no? El de hacer grupito entre emprendedoras para contarnos nuestros problemas, para animarnos. Entonces trabajar en sociedad, como lo estáis haciendo vosotras, es lo que estabais diciendo, pues. Nuria me da un poquito más de caña cuando lo necesito, y yo aprendo de Sara a flexibilizar y a dejarme un poco llevar. Entonces suena como muy bonito y realmente es a veces lo que necesitamos, ¿no? Y que hemos aprendido, ¿eh? Porque, claro, ten en cuenta que Nuria y yo no éramos amigas. O sea, nosotras nos conocemos relativamente desde hace poco y nos hemos visto más en videollamada que en persona. Porque, claro, también surgió la idea a que nos tomamos ese café a principios de este año, porque del 2020, porque nos conocimos el año pasado a finales y por la pandemia del COVID, al final nos hemos visto más online. Pero el trabajar juntas, el tener comunicación y al final si hay un problema o ha habido cualquier cosa que no nos hemos entendido, nos hemos sentado y hemos dicho, vale, ¿cómo lo hacemos funcionar para llegar al equilibrio? Y la verdad es que como las dos tenemos la misma dirección y la misma visión, yo, bueno, estamos muy contentas, ¿no? Y al final pues vas de la mano, ¿no? Que también, pues, pues mola, ¿no? El sentir acompañada y el que si una no lo sabe, la otra sí. Es que es una conexión realmente que yo creo que se nota porque somos dos penecillas del puzzle que encajan. ¿Y cómo es la conciliación entre vuestras marcas personales, ¿no? Entre Sara Larroda y Nuria Aguirre, o cada una con su marca personal y su negocio propio, ¿cómo es conciliarlo con Pinterest AT? Bueno, a ver, sí que es verdad que Pinterest AT para nosotras ahora mismo es la prioridad, más que incluso nuestras propias marcas personales, pero al final también es más de lo mismo porque al final no es algo independiente, es algo que también se junta con lo nuestro porque yo también por el tema de Pinterest AT, yo también además era algo que iba buscando, el diferenciarme, bueno, digo, hablo personalmente, pero yo, por ejemplo, sí que buscaba diferenciarme también de mucha gente que solamente hacía Facebook Ads y yo quería hacer algo más y ver eso que al final no solamente hay Facebook e Instagram, sino que hay mucho más y además investigando, y cuando me lo comentó Sara, lo del tema de Pinterest, y ya empecé a investigar yo también y estuvimos hablando de que en Estados Unidos ya invertían empresas, en publicidad, un 50% en Facebook y el otro 50% en publicidad en Pinterest, ahí ya dije, uy, digo, pues esto me gusta mucho, o sea, que para mí también era como una parte que me faltaba para completar mi marca personal, entonces, no me, para mí, o sea, combinar una cosa con la otra ha sido como lo mismo, pero sí que es verdad que centrada sobre todo en Pinterest AT. Sí, y nada, y por mi parte es que es igual, yo soy mentora de negocios y marketing y de estrategia y lo único que estoy haciendo es todo lo que yo les hago a clientas, aplicárnoslo a nosotras, pero es más fácil aplicarlo cuando está Nuria que aplicárselo a veces a una misma, así que lo que el conciliar es que tenemos claro que las dos tenemos en nuestra, en nuestras reuniones estratégicas de la semana, tenemos los objetivos que vamos a hacer esa semana y ambas decidimos si está bien el trabajo o tal y que forma parte también de posicionarnos como Zara Larroda y como Nuria Guirao, juntas somos Pinterest AT y por separado pues somos Zara y Nuria. Imagino que también en los clientes que vayáis consiguiendo con Pinterest AT también tendráis esa oportunidad de ofrecer vuestros servicios personales de marca personal, ¿no? Es decir, más allá de lo que ofrezcáis a través de Pinterest AT que es el Pinterest Marketing, tendráis también posibilidad cada una de desarrollar vuestros propios negocios e implementarlos a lo mejor en servicios mucho más completos para ese cliente que os contrate. Exacto, y es como te decía antes, Noe, que por ejemplo en Estados Unidos ya lo están haciendo de esta manera y ellos han visto cómo han mejorado sus resultados implementando tanto por un lado Facebook Ads y como por otro lado Pinterest Ads. Entonces, yo creo que esa combinación y no enfocarnos a lo mejor solamente en una plataforma que precisamente ahora está súper masificada y saturada y que ahora mismo, por ejemplo, invertir en publicidad en Facebook Ads es mucho más caro que antes y luego lo que es el algoritmo de Facebook y de Instagram ha cambiado, pues Pinterest complementa muy bien, o sea, no solamente a lo mejor coger y decir no, me voy a Pinterest y dejo el otro de lado, no, yo creo que lo bueno y una estrategia muy buena es combinar las dos y cómo atraer con las dos tráfico convertirlo en clientes, pero no solamente a lo mejor atraer el tráfico y dejar ahí el tráfico, no, al final lo que nos interesa es cerrar ventas, tener más ventas, entonces si de esta manera combinando una plataforma y la otra puedes conseguir mejores resultados y todo ese dinero que normalmente inviertes en publicidad tiene mejores resultados que el que estabas teniendo, pues de esta manera también nosotras podemos ofrecer mejores servicios con mejores resultados. Y claro, yo apuntaría que además como Marketing 360 tienes que tener todas las piezas, ¿a quién le estás hablando? ¿Quién es tu avatar? ¿Qué haces? ¿Qué ofreces? ¿Cuál es tu diferencia? Todo eso que tienes que tener incluso antes de llegar a Pinterest y invertir ya sea en Facebook Ads o en Pinterest Ads que es también el previo y es ahí donde también nos compenetramos muy bien porque tenemos esa visión de vale, bien, sí, te hago más tráfico y luego, ¿qué? Pues si no tienes un mudo de ventas, si no tienes una estrategia de email marketing, si no tienes una buena experiencia de usuario, etcétera, etcétera, pues te vas a quedar no va a gastar con tener el Pinterest únicamente. Claro, entonces sí que nos centramos en Pinterest Marketing porque es importante y es el gran desconocido, pero lo unimos con muchas de las cosas que Nudia y yo ya sabemos del marketing y de tanto orgánico como tráfico pagado. Y os iba a preguntar, ¿Pinterest Marketing es para cualquier emprendimiento, para cualquier negocio o porque está también como esa idea de que, bueno, si mi negocio no es creativo, si yo no soy así estéticamente de X forma mis posts, mis imágenes, no puedo estar en... Los mitos. Exacto, los mitos. No puedo estar en Pinterest. Si no soy creativa no puedo estar en Pinterest. No, de hecho, es eso, lo de los mitos. Hay muchos mitos en Pinterest y siempre se ha pensado que iba mucho mejor pues para bloggers o para tiendas online, pero es que en realidad cualquier negocio o cualquier marca personal puede estar en Pinterest siempre y cuando comparta contenido de valor. Así que es verdad que también es importante el hacer creatividades que sean llamativas, pero bueno, que es que esto con herramientas como Canva lo podemos solucionar. Pero sí que es eso, mientras seas un creador de contenidos en el que al usuario le proporciones la solución que necesita en ese momento que él la está buscando, cualquier negocio o marca personal puede estar ahí. Y yo añadiría pues eso, que para las tiendas funciona muy bien, para infoproductores funciona muy bien, o sea, que no es solo ay, es que yo soy interiorista, yo soy bloguera de comida y yo hago fashion, que es los mitos, va más allá. Y bueno, lo que ha dicho Nuria de las creatividades, esto es que no es solo para Pinterest, es si no te diferencias de alguna manera y no tienes una diferenciación en tu creatividad de marketing, pues serás otra más, ya sea en Pinterest o ya sea en cualquier otra plataforma. En cualquier sitio. Y ahora pienso, siguiendo con los mitos, me pongo en la mente de alguna que otra emprendedora que, vale, empieza a escuchar Pinterest Marketing, hay que estar en Pinterest y de pronto copia y pega todo lo que tiene en el feed y lo sube a Pinterest. Basta con eso, Sara se tapa la cara porque yo sí que... El icono del monito, el icono del monito con las manos en la cara. Con lo pregunto porque creo que esto es lo primero que se va a venir cada vez que se empieza a escuchar más lo de Pinterest y va a ser empezar a subir lo que tenemos en Instagram, copiarlo en Pinterest. ¿Es esto una estrategia de Pinterest o no? No. Y esto es, en parte, lo que ha dicho Nuri al principio de que la estrategia es diferente y la estrategia es diferente porque Instagram y Facebook funcionan de una manera y Pinterest funciona de otra. Bueno, luego hablaremos también más pero Pinterest es más un buscador visual. Instagram, no. Tú en Instagram vas más pues para acotillear, inspirarte, pero de fotos que ya están subidas, las fotos en el feed son cuadradas, en Stories son vertical y ya sabes más o menos lo que vas a poner en Instagram y en Facebook. Pinterest funciona de manera diferente. las imágenes tienen que llevar, bueno, en teoría tienen que llevar texto, una llamada a la acción, pueden llevar tu marca y luego todo el tema de los contenidos son más enfocados al posicionamiento de buscador como ha hecho Nuria también de problema-solución. Así que la estrategia de creatividades es diferente pero lo positivo es que sí que puedes crearte un tablero en Pinterest donde se recoja de tu feed de Instagram y ya te lo pongas ahí. Pero la diferencia también es que en Instagram y en Facebook es muy difícil que tú salgas de la plataforma. O sea, ni Facebook ni Instagram te dan las facilidades para que te vayas fuera y Pinterest sí. Entonces, en Pinterest sí que puedes poner enlaces a tu blog, a donde has hecho esas referencias, ya sea pues a lo que hemos comentado, contenidos de valor de ese post. Si estás diciendo un tutorial vas directamente al tutorial, si estás diciendo 10 consejos vas a los 10 consejos o al checklist, o sea, es diferente. Vale, perfecto, pues ya tenemos súper claro nada de copiar lo que tenemos en el feed de Instagram para estar en Pinterest. Y otra cosa que nosotras decimos mucho las dos es no significa ahora voy a dejar de estar en Instagram y en Facebook y me voy a Pinterest, no, es empezar a considerar que Pinterest va a venir y va a venir pegando fuerte pronto. Entonces, para no quedarte atrás pues empezar poco a poco porque Pinterest es lento. O sea, tardan los pines, las creatividades casi 45 días en posicionarse. Entonces, hay que tener esa estrategia bien definida antes. Perfecto. Y ahora que sabemos esto, ¿cuáles son esos primeros tres pasos que deberíamos dar para abrir nuestro Pinterest? Que sé que tenéis una guía que está súper completa que está en la cuenta de Pinterest a T, la podéis ir a buscar porque es una guía genial para empezar, para conocer. Pero si nos llevamos ahora para que las chicas empiecen a escuchar y se queden con esa cosita de voy a ir a la guía a buscar más. ¿Con qué empezamos en Pinterest? Pues, lo primero es pasar, si tenemos un perfil personal, pasarlo a cuenta de empresa. Después, lo que haría es, si lo teníamos en personal y teníamos varios tableros creados, pues, con cositas de decoración, con cositas de moda, con cositas hasta, o sea, así diferente y somos, por ejemplo, una marca personal que nos enfocamos en solucionar lo que el usuario esté buscando, lo que haría es como una especie de limpieza de tableros, todos esos tableros, si quieres, los puedes dejar en secreto, no tienes por qué borrarlos y lo que haría es enfocarlo más a un perfil profesional, ¿vale? En el que sí que pongas, pues, todo aquello que representa más a tu profesión y de qué manera puedes ayudar a tu público objetivo, eso sería lo básico y después ya sí que es verdad que nosotras en la guía tenemos, pues, no solo tres, sino diez pasos clave para empezar de una forma eficiente y práctica y sin perder el tiempo y ahí sí que lo detallamos todo de, pues, ya, pues, cómo dar esos siguientes pasos, pero lo primero, lo primero, cambiar a cuenta de empresa, de perfil personal a la empresa y lo segundo, hacer esa limpieza de tablero y empezar a subir pines que también subirlos de golpe y ya está, eso no funciona en Pinterest, lo que Pinterest también premia es que seas constante, entonces, también tiene que ser una constancia de lo suyo sería todos los días, pero, si por lo que sea todos los días no te da tiempo, pues, dos, tres veces por semana regularmente ir subiendo contenido. Y yo simplemente diría que si ni siquiera tienes una cuenta personal o la cuenta personal no tiene ni, la tienes ahí abandonada, la creas desde un inicio ya como cuenta de negocios. Sí. Porque es lo que te va a hacer que tengas estadísticas, que veas el tráfico, que es al final lo que interesa, ¿no? El tema de las, de las analíticas y de, y de saber qué pines están funcionando mejor. Sí, de alguna manera al crearte cuenta de empresa es como si tú le dijeses a Pinterest, oye, yo soy creador de contenidos, quiero que tengas en cuenta mis creatividades o pines, que en este caso es como se llaman en Pinterest, para que los posiciones. Entonces, claro, ya tendrá en cuenta más que si los tienes en una cuenta personal. Y aquí yo creo que es también un problema, ¿no? Con lo de creadores de contenidos. Porque ahora es donde está el mito de, pero yo no soy creadora de contenidos. Y entonces, ahí es donde está el mito. Porque si tienes una tienda online, tu contenido es tus productos. Tus productos. Y si eres una infoproductora o te dedicas al tema del coaching, pues tendrás ciertos recursos que sí que son contenidos de valor. Y si eres, te dedicas a la marca personal o eres mentora, tendrás otros recursos. Y a eso nos referimos a creadora de contenidos. Que tú puedes subir pines y enlazarlos a tu web a algún sitio donde haya más contenidos. Ahora has dicho algo que me parece súper importante. ¿Necesitamos tener una web para crear una estrategia de Pinterest marketing? Sí, sí, sí. Es necesario porque al final lo que, lo que digamos, premia al algoritmo no solamente son pines bonitos, sino que además cuando alguien hace click en el, o sea, en la imagen a la que el enlace le lleva a algún blog o a alguna web, él lo interpreta como que es contenido de valor y eso es lo que va a hacer que lo posiciones. Si luego es un enlace roto o es spam, no lo va a posicionar de la misma manera. Por eso es importante tener, pues eso, una web o un blog al que tú le digas a una persona en un pin, esta es la solución que estás buscando y cuando entres en el enlace vas a encontrar toda la solución explicada al detalle. Y esa es otra de las diferencias de Instagram, que en Instagram tú realmente puedes tener web o no porque además si no llegas a los 10.000 seguidores ya sabemos que es imposible poner ahí el enlace y es el hace envío y en Pinterest sí que puedes hacerlo a tu web y sí que puedes llevar tráfico allí que al final es donde te interesa llevar tráfico a tu web, capturarlos, llevártelos a tu casita online y luego todas las estrategias de marketing y de marketing, de darles amor, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Pero vamos que una web hoy en día puede ser una one page básica y si tienes una tienda, una tiendita con Shopify también te puedes crear rápidamente. O sea, que para vender es básico. es verdad que, bueno, si estás en Instagram puedes vender a través de Instagram, pero ya sabemos que esa casa no es tuya, es del señor Zuckerberg. Me he quedado con algunas palabras que habéis marcado súper importante a lo largo de lo que llevamos de la charla, que es consistencia, contenido de valor, una estrategia diferencial, todo esto para nuestra estrategia de Pinterest. ¿Agregaríais algo más como resumen a Pinterest Marketing? Bueno, de momento yo creo que esos son los básicos. Es que tampoco queremos a Tuna porque nosotros tenemos muchísimo contenido y a veces tenemos que decir uy, esto es muy pro. Y aquí la gente todavía no está preparada para... De hecho, una de las cosas que gracias a la guía y el feedback que nos dieron que ha sido brutal fue por favor nos podéis explicar más sobre los fines enriquecidos y todo y es donde estamos ahora también dando más información porque era como espera, que a lo mejor estamos nosotras aquí andando que ni siquiera estamos corriendo y aquí hay gente que está gateando todavía y dando sus primeros pasos. Entonces, yo para no atosigar y decir ay, cuánta información y ahora otro canal más simplemente diría eso, ¿no? La consistencia es clave y muchas herramientas que te pueden hacer consistente como ha dicho Nuria, ¿no? En Canva, puedes crear creatividades y al final es eso, es tener pues tus contenidos y los contenidos que ya tienes y que ya sabes que te están funcionando y que te han funcionado bien, ponerlos en Pinterest si no los tienes ya posicionados allí. Perfecto. Bueno, ahora ya tenemos, estamos en un proceso de educación y formación sobre Pinterest Marketing y que de verdad si todavía esto os suena a chino, entrar a la cuenta de Pinterestate, descargaros la guía y seguirlas muy de cerca porque vais a aprender, vamos, lo que no está escrito sobre Pinterest Marketing. Y además, nosotros estamos muy activas y tanto Nuria como yo siempre damos mucho amor porque también lo recibimos y la verdad es que estamos muy agradecidas con el feedback de la gente y la acogida que ha tenido porque el lanzamiento fue hace poquito, el lanzamiento oficial, ¿no? Lo estáis petando y vais a pisar súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte. Pero a mí me gustaría saber, ya hemos hablado de Pinterestate, que era la gran protagonista de esta entrevista, pero no quiero terminar sin saber cómo es en pocas palabras vuestra experiencia emprendiendo. ¿Cómo surge emprender? porque las dos habéis llegado a ser socias en este negocio, pero cada una ha tenido su propia historia, cada una ha empezado a emprender probablemente por motivos diferentes que os ha llevado a este punto en el que hoy estáis creciendo juntas y avanzando en este súper negocio. No sé quién quiere... Sí, yo misma. A ver, yo por mi parte decidí emprender porque había trabajado en varias empresas por cuenta ajena, primero en profesiones que no me llenaban porque todas eran como muy enfocadas a tema administrativo y a mí pues me parecía muy aburrido y siempre es verdad que el tema redes sociales y marketing me llamaba mucho la atención y siempre intentaba como meter la patita en todas estas empresas intentando pues gestionar redes sociales y tal, pero nunca veían esa necesidad. y luego por otro lado también trabajando por cuenta ajena me había encontrado pues con situaciones llamémoslas desagradables con pues compañeros y jefes tóxicos y al final un ambiente en el que no te sientes nada cómoda y con el tiempo pues acabas pensando bueno, quizá creo que es el momento de ponerme por mi cuenta y al final dije bueno, ¿qué es lo que más me gusta? Siempre estoy intentando meter la patita en todos los trabajos con el tema del marketing las redes sociales pues voy a tirar por ahí y entonces ya empecé a formarme y fue cuando decidí emprender como como traficer digital pero básicamente por eso por digamos las malas experiencias o de de trabajar por cuenta ajena por la gente con la que me había rodeado y porque necesitaba al final rodearme de de un ambiente de de emprendedores que tienen otra otra mentalidad y otra visión y entonces por lo menos por mi parte eso fue lo que me llevó a emprender en tu caso Sara que sé que tú tienes muchos años de experiencia trabajando en marketing has trabajado en muchas empresas muy grande incluso creo que hay en alguna que hemos no coincidido en tiempo pero sí en empresa yo de hecho sí te iba a decir que hay cosas parecidas a lo que ha contado Nuria pero en mi caso yo siempre me he dedicado al marketing tengo más de 13 años de experiencia como responsable de marketing para cuatro de las grandes empresas de servicios intangibles tanto de España como de Estados Unidos y para mí pues fue un poco el decir estoy ayudando este es mi propósito porque a mí siempre me ha gustado el marketing yo no he pivotado en ese sentido pero lo que sí que he pivotado es a quién ayudo con mis servicios antes ayudaba a los grandes empresarios y ahora me gusta ayudar a emprendedoras con Zara Larroba y con Pinterest AT a empresas o también emprendedores y pymers o sea ese es el enfoque y para mí también era muy importante el tema de la flexibilidad y la creatividad en las grandes empresas hay un plan y tal pero esto es lo que es muy cuadriculado entonces pues aquí sí que tengo la flexibilidad pues Nuria y yo tenemos los horarios al final trabajamos esto para mí es que no está pagado y por el tema pues eso de que yo siempre había querido emprender llevaba pensándomelo desde el 2012 y al final pues llega un momento en la vida que para mí fue el año el año pasado y dije ya está esta es la mía llevo ya mucho tiempo pensándolo me lanzo a la piscina y de hecho solo tengo un arrepentimiento que es no haberlo hecho antes me encanta esa frase porque yo también la uso mucho en mi historia personal que si de algo me arrepiento es de no haber tomado la decisión antes de no haberlo hecho antes es importante porque a veces es falta de confianza en nosotras mismas y el miedo a salir de esa zona de confort ¿no? de bueno mal que mal donde estoy pago mis cosas llego a fin de mes tengo una cierta estabilidad y son pequeñas cosas que nos van impidiendo dar ese pasito ese salto de confianza en nosotras mismas para emprender y yo mira en mi caso es eso la confianza yo la tengo porque realmente yo hice administración de empresas como licenciatura o sea que yo lo de empresas y marketing es algo que tengo innato pero fíjate donde me ha venido muy bien Nuria es el déjate perfecto y venga vamos a lanzarnos y eso para mí es que no está pagado porque ella me tira de mí mucho en el sentido de yo tengo la visión y esto es lo que quiero y ella es como sí, sí ya llegaremos ahí pero el básico vamos a lanzarlo ya entonces para mí esa confianza o autoestima yo ya la tenía en mí pero el mejor hecho que perfecto es donde por ejemplo Nuria tira de mí 100% y donde aprendemos cada una la una de la otra y creo que eso es un aprendizaje brutal como emprendedoras tanto como nuestras marcas personales como para nuestro negocio en conjunto me ha encantado eso porque al final es una historia de buscar emprender pero también de que el encontrarnos os ha mejorado vuestras versiones de vosotras mismas ¿no? os ha llevado a esa versión pro ¿no? como en Pinterest cuando llegáis a Pinterest pro el emprender juntas os ha llevado a esa versión mucho más no totalmente de hecho de hecho bueno yo por mi parte yo porque siempre he sido una chapalante y no me daba miedo el tema de lo que era emprender pero sí que es verdad que te encuentras cuando empiezas a emprender con preguntas como bueno ¿y por dónde empiezo? porque sí que es verdad que nadie te enseña sí que es verdad que tú vas al colegio y un profesor te enseña vas a la universidad y otro profesor te enseña llegas a un trabajo y te dicen qué es lo que tienes que hacer pero cuando decides voy a emprender ¿quién te dice qué tienes que hacer? eres tú quien tienes que tomar decisiones y como todo es nuevo nunca sabes si es una decisión correcta o no entonces te las pasas muchas veces aprendiendo de errores que también está bien pero sí que es verdad que a lo mejor puede ser un proceso lento porque puedes pensar bueno pues ya ya le ha vuelto a fastidiar y al final no al final tienes que tomártelo también como aprendizaje y sí que es verdad que yo por mi parte aunque fuese una chapalante pues decidí decidí emprender pero sí que es verdad que con el confinamiento que yo creo que a las dos nos ha venido de lujo el estar aquí dale que te pego a tema que interés y sí que es verdad que ir de la mano con alguien te hace ir porque aunque ella diga bueno sí que es verdad que yo por Nuria tiro más porque yo le digo tal pero a lo mejor yo sola tampoco lo hubiese hecho de esa manera pero sí que es verdad que a lo mejor no es lo mismo saltar al vacío sola que decir bueno me lo toco a alguien me lo toco a alguien me ha divertido y no solo eso y ahora voy a decir también que una de las cosas que por eso nos complementamos es que yo he conocido al final pues 15 años en el mundo del marketing da para mucho marketing deshonesto y muchos vendehumos y yo cuando vi a Nuria y vi que era una crack y que ella estaba ahí como bueno sí y yo le dije que no que yo quiero una crack en mi equipo y si creo en ti como Sofía es porque realmente pienso que eres una crack y yo creo que ahí es también donde yo le di el empujón de oye que créetelo que aquí que tú eres una crack y yo mi visión de quién es una crack o no créeme está muy limitada si entras en mi filtro de eres una crack es porque realmente después de tanto tiempo lo pienso y creo que eso también le vino bien a Nuria para decir para creérselo un poco más de oye pues a lo mejor sí que soy buena 100% buena porque yo lo veo y lo sé bueno eso tiene que dar Nuria un subidón y un yute tener a una compañera como Sara que yo me acuerdo cuando la conocí en el evento a los 3 segundos ya me estaba dando caña de por qué no tenía una tarjeta personal o sea es que yo también soy cañera que parece que la única que era caña es Nuria pero quien me conoce sabe que yo también meto caña y siempre estoy dando consejos en plan porque bueno eso de a quien te ha pedido consejos yo siempre los doy es como de marketing en plan oye ya has pensado esto pues soy doña ideas hace poco ahora no me puedo acordar dónde pero estaba escuchándola no sé si fue en otro podcast en un directo bueno vete tú a saber dónde alguien que decía que las ideas son gratis y que tú le puedes dar ideas a todo el mundo porque solo tienen valor cuando alguien las lleva a la práctica correcto y no las pones en la acción las ideas no valen nada y no son de nadie hay que trabajar y además que es que yo lo digo si yo no voy a implementar una idea y veo a una emprendedora y digo ay pues si yo fuera tú haría esto yo no lo voy a hacer para mí al revés es darte valor y darte consejos para que tú mejores y al final mi propósito tanto con Pinterésate como con Zara Roda es realmente ayudar a emprendedores que quieren cambiar el mundo y quieren cambiar su mundo entonces para mí me parece muy egoísta que si yo tengo una idea que no voy a implementar porque no te la voy a dar a ti otra cosa es que yo tengo una idea para que Interésate entonces ahí pues me la guarde y se lo diga a Nuria y ya está pero yo es que es eso y la gente piensa es que me ha robado la idea pues ejecútala ya verás como no es tan fácil el ejecutarla y el implementarla que parece aquí que todo el mundo tiene ideas pero el ponerse y el llevarlas a la acción es donde ahí tienes el esfuerzo y el tiempo que dedicas exacto completamente a mí muchas veces me pasa que me quedo en la idea me falta ese me falta esa Nuria atrás que me diga venga para adelante es que fuera bromas que esta idea yo ya la tenía desde hace muchísimos años o sea dos o tres y al final pues yo creo en estas cosas del destino Nuria apareció en mi vida y fue como ¡tará! es el complemento no pero es que es verdad que el tema de tienes una idea y no la implementas luego llega alguien y sí que lo hace ¿de qué te sirve a ti? decir ¡ay pues mira! yo tuve esa idea bueno pues vale pero mira ya ha venido otro y la he hecho antes que tú que no es que hay que pasar a la acción mucho más rápido y créeme que en mi vida yo tenía muchas ideas y ahora son todas implementadas si yo lo hubiera hecho hace cinco años cuando yo lo pensé antes que mucha gente la implementó y ahora ya no nos pasa ahora ya decimos sí y ahora pasamos a la acción rápido porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de tener una idea que creemos que es buena y no hacerlo que luego no funciona pues bueno aprendizaje estás llevado y habrás aprendido un montón de cosas por el camino pues mi marido que ahora ya lo dejaré de llamar marido y le llamaré el productor pero él siempre me dice esta vez dice te veo conectada y dando pasos y actuando poniéndote realmente manos a la obra y trabajar por esa idea que tienes en tu cabeza porque en los últimos diez años he tenido ideas lo que dice Sara ideas muy buenas en un momento súper novedosa pero que las está disfrutando otro yo me he quedado ahí dándole vueltitas al árbol diciendo yo tuve esa idea y no la hice qué pena y aparte nos comemos la cabeza como las mejores en vez de decir bueno pasemos a la siguiente idea y pongámonos en acción no nos quedamos ahí con la vocecita yo tuve esa idea y no la hice y bueno pero que hay y ahí es por eso donde Nuria y yo hemos llegado a la flexibilidad que si yo tengo una idea a veces la gente que es súper súper creativa y es como tengo esta idea Nuria de verdad tengo que hacerla porque a veces la creatividad o esa idea no vuelve de la misma manera entonces ella me da me da también un poco de de manga ancha para que cuando si me ven una idea súper novedosa yo pueda implementarla porque a lo mejor te creo una guía no sé qué en tres horas pero claro ahora otro día me dices ponte a hacer la guía y es como y me tiro a 10 entonces que sea también el oye que si te viene la idea cógela porque las ideas vienen pero también se van y muchas veces esos pensamientos creativos luego no vuelven y luego no estás en ese modo creativo exacto que la creatividad es algo muy difícil de al final lo tienes pero también tienes que poder trabajarla cuando llega porque si no te quedas en esta fase de bueno de tuve una idea y luego ya veremos y ya cuando quieres verlo pues la idea se fue volando sí 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 pasa así a mí me ha pasado de decir bueno ya lo hago luego y luego dices pues ahora no estoy en modo creativo y te sientas ahí en el ordenador y dices no me sale nada y sin embargo hay mañanas que Nuria lo sabe y en una hora te he creado 30 posts de Instagram así y porque tengo la inspiración y digo pues ya podrías compartir un poquito de esa inspiración para que yo es que tengo demasiadas si díselo Nuria díselo cuando yo digo ay que costa idea y ella me dice cuéntalo cuéntalo es que sabes lo que pasa yo al principio me cabreaba porque claro nosotras nos hacíamos un listado de tareas que teníamos que tener hechas para la semana si nos reunimos todos los lunes pues para el lunes tenían que estar hechas y ella me venía con que tenía una inspiración y yo decía bueno digo pues tú misma con tu inspiración digo pero se te van a acumular las tareas entre la inspiración y las tareas pero no y al final sí que hemos decidido y son cosas que al final pues durante este tiempo hemos ido pues eso limando esos procedimientos pues por ejemplo eso que sí que es verdad que como ella es súper creativa pues tenemos que aprovechar también también eso entonces y darle prioridad a qué tareas si son muy 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 urgentes y otra cuáles podemos pues poner un poquito ya está y ahí es donde funcionamos muy bien porque yo tengo una idea y entonces Nuria dice vale esta idea muy bien pero ahora mismo es más para medio plazo y la ponemos y es verdad que esa idea pues es como si tenemos unas tareas urgentes que es donde donde y ella me centra en eso en vale esta idea está muy bien pero primero lo urgente y me hace mucha gracia porque eso era una de las de las cosas que más hablamos y era como nosotros tenemos la ruina a las diez y media y yo me levanto súper temprano a las siete y ella se van a acumular las tareas y yo pensando nos veremos el lunes hasta las diez y media yo de siete a diez y media puedo hacer un montón puedo hacer un montón de cosas no hay nada más productivo que el último minuto no fuera fuera bromas y es eso pues aprender un poco también el balance y yo creo que ese equilibrio sí que lo tenemos las dos porque Nuria también es muy creativa y hay algunas cosas que también hemos aprendido a saber en qué es buena ella y en qué soy buena yo y no y hacer ese balance también os iba a preguntar antes hemos hablado de cuando hablamos de vuestras experiencias para llegar al emprendimiento Nuria nombró que de muchos errores que ha ido encontrándose en el camino pues le han enseñado para llegar hoy al punto en el que está si tuvierais que nombrar uno de esos errores que os ha marcado en plan esto ha sido el mayor error pero el mayor aprendizaje en mi camino emprendiendo pues mira yo por mi parte creo que a lo mejor darle demasiada importancia a algo en el que estás a lo mejor venga a darle vueltas y como lo solucionas y como lo solucionas y a lo mejor lo único que tienes que hacer es pasar de eso y ponerte con otra cosa porque al final darle muchas vueltas a un tema cuando a lo mejor tú ya a lo mejor ya lo estás viendo con otra perspectiva emocional o lo que sea y alguien desde fuera lo vería de otra manera en la que no le da tanta importancia pues quizá a lo mejor eso no darle tanta importancia a ciertas cosas que ves que cuando ya se la estás dando no has avanzado nada fuera ponerte con otra cosa yo creo que también eso es una filosofía también de vida en plan si esto que te estás preocupando te estás comiendo la cabeza va a ser importante de aquí a un año a dos años no pues muévete a otra dirección y cambia de perspectiva bueno yo creo que también errores todas cometemos y otra de las cosas que yo creo que sí que he aprendido es que todas tenemos altibajos en el emprendimiento y somos cíclicas y hay días pues que no tienes esa energía es también pues en esos días que a lo mejor no eres tan productiva yo por ejemplo me fustigaba en plan teo que eres productiva y no soy productiva porque no tengo energía entonces aprovecho ese tiempo también para aprender a descansar y decir si no estoy teniendo un día productivo por A o por B pues voy a descansar que también luego me vendrá bien para tener más ideas o voy a hacer algo más pasivo como es oír un podcast o leer un libro o algo que me vaya a llevar al camino del emprendimiento o sea que me vaya a aportar a mi negocio sin yo sentirme mal porque no estaba produciendo eso es algo que sí que he aprendido también porque al final si solo emprendes 10 horas y yo me pongo y trabajo 12 horas 14 el cuerpo pasa factura y te dice hey nena que no quieres parar pues no te preocupes yo te voy a parar por ti entonces pues ese también el saber oye tengo que parar y descansar y y tomarte pues los días que vienen y estás o de bajón por algo o no tienes la energía porque ha pasado algo pues también dedicarle horas a tu negocio pero de forma pues eso pasiva sí súper importante eso que dices porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos expectativas de lo que lo que debería ser productivo cómo deberíamos trabajar cuánto deberíamos trabajar sin escuchar a lo mejor qué es eso que necesitamos nosotras en ese momento porque a lo mejor para alguien puede ser productivo levantarse a las 5 de la mañana y yo te aseguro que levantándome a las 5 de la mañana soy de todo menos productiva como puedo tener una mala que no veas claro pero eso pero forma parte del autoconocimiento también que cada emprendedora tiene que saber sus ritmos hay emprendedoras yo tengo una amiga que ella puede estar hasta las 3 o 4 de la mañana ahí y yo a partir de las 7 y media 8 de la tarde yo soy como una florecilla solar yo se me apagan las baterías y soy de día totalmente y también conocer tus ritmos completamente ¿sois lectoras chicas? sí mucho pues súper me viene genial para la sección de lectura emprendedora para que nos recomendéis un libro que os haya ayudado en vuestro camino emprendedor el que os venga a la cabeza mira a mí el primero que me abrió los ojos de decir quiero emprender fue el de padre rico padre pobre o al revés no me acuerdo como eso padre pobre padre rico pero ese sí que me hizo un clic en la cabeza de lo de la lo de la rueda de la rata ese sí que me hizo un clic de decir madre mía yo no quiero estar toda la vida levantándome a las 7 de la mañana irme con el coche ver como todos pitan con los coches yo quería salir de esa rueda ¿no? de hamster o de ratas o tal como lo suelen llamar y ahí sí que fue cuando dije tengo que emprender sí o sí porque yo no quiero esto y eso no es que sea a lo mejor un súper libro pero sí que te hace replantearte muchísimas cosas y a mí ese fue el que me hizo el clic en la cabeza a ver que al final los libros no necesariamente tiene que ser un libro de emprendimiento de negocio o de marketing el que te haga el clic el mío fue una novela de coaching vamos no tiene nada que ver con emprendimiento pero al final es ese libro que te da ese te hace sentir que necesitas cambiar tu vida que necesitas hacer algo diferente y que te moviliza a ponerte a la acción ¿no? sí, sí, sí bueno yo tengo muchos entre bueno ese padre rico padre pobre la mente millonaria bueno muchísimos pero yo creo que hay uno que ahora no me acuerdo 100% del título pero creo que se llama porque yo leo mucho en inglés también este se llama Reprograma tu mente es también así como de coaching y de las creencias que tenemos y de cómo cambiar nuestros propios pensamientos y para mí todo el tema del autoconocimiento que fíjate porque al final yo libros de negocios y marketing leo un montón pero fue creo que más el autoconocimiento y el enfocarme más al propósito con lo que yo quería en mi futuro y lo que no estaba conectando conmigo porque yo ya me dedicaba a algo que amaba que es el marketing y los negocios entonces para mí fue el conocerme mejor en plan ¿cuál es mi propósito de la vida? ¿qué quiero en cinco años? ¿cuáles son mis sueños? ¿cuáles son mis ilusiones? y las gafas de la felicidad también ese libro también otro súper recomendado o sea para mí fueron más los libros de otro conocimiento también que un libro de emprendimiento ay mira las gafas de la felicidad lo estoy leyendo voy por el por el capítulo bueno por el segundo capítulo entonces eso para mí es eso ¿no? saber más el propósito y decir yo no quiero estar amargada yendo a un trabajo que no me llena y sin embargo sí que estoy haciendo algo que me gusta ¿no? y es como y cuando decides es que sí que me gusta el marketing en los negocios pero está estoy enfocándolo con la lente equivocada y cuando te pones otras gafas que son las gafas de yo quiero ayudar a las emprendedoras o a pequeñas empresas ahí es donde hace click y dices oh orgasmo 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 empresarial me encanta la musicalización de Sara así yo es que yo es que soy muy personaja para esas cosas y soy muy expresiva y bueno vale pero es donde también eso ¿no? que y esto nos pasa con todos los expertos de marketing o de emprendimiento no hay fórmulas secretas para nada ni para emprender ni para el marketing ni quien te lo diga está mintiendo al final forma parte del saber qué necesitas tú y qué necesitas específicamente tu empresa y por eso nosotras creemos en este marketing honesto de saber quién eres qué haces cuál es la solución y cómo tanto con todas las herramientas que tenemos cómo vas a llevar ahí todo ves todo está enlazado al final exactamente todo está enlazado a mí lo que más me gusta es que vamos incorporando que el autoconocimiento es parte de nuestros negocios es parte de de nuestras marcas personales y es parte de nosotros mismos ya no es sólo una estrategia de marketing pura dura fría sino una estrategia de marketing que esté alineada con nosotros con nuestros valores y con nuestra esencia exacto ahora es el marketing de las personas ¿no? la era bueno ya lo era desde hace mucho tiempo lo que pasa es que ahora está viniendo aquí tenemos una marca personal que si tenemos un negocio tenemos que pensar en Pinterest marketing y para eso tenemos a Nuria Guirado y a Sara Larroda con Pinterestate que hoy han tenido la amabilidad de venirse al podcast con Voz Emprendedora para contarnos este súper negocio y para contarnos sobre ellas y sobre sus emprendimientos y su historia y dejarnos esta charla súper inspiradora llena de power de dos mujerazas que están aquí con ganas de darlo todo así que yo os agradezco muchísimo muchísimo que hayáis aceptado venirse al podcast y os voy a dejar para que hagáis el cierre vosotras porque qué mejor que vosotras dos para despediros y para dar este cierre a la charla de hoy nada nosotras estamos súper agradecidas de que nos hayas dado esta oportunidad de venir a hablar contigo de contar más sobre nuestro proyecto de tener esta charla como si hubiéramos estado tomándonos un cafelito para nosotras ha sido un placer y nada y por parte de Sara si quiere decir algo más no yo creo que ya hemos hablado bastante yo creo que para eso le damos a la sin hueso y que nada eso gracias Noe gracias Nuria y bueno que si queréis convertiros en Pinterest Pro que nos sigáis y además en nuestros proyectos y que aquí estamos para ayudaros y que Nuria y yo siempre tenemos consejos de corazón para estar ahí apoyando bueno vais a encontrar toda la información sobre Pinterésate y sobre Nuria y Sahara en la cajita de información del podcast así las podéis encontrar si aún no las conocía seguirlas buscarlas y estaros súper atentas a Pinterésate que promete y que os va a ayudar a poner vuestros negocios a un nivel mucho más pro del que está ahora mismo así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!